Pensando en tu bienestar Hola, qué alegría saludarte de corazón a corazón. Pareciera que ya nada nos asombra, ¿no es cierto? Tanta cosa que oímos y vemos cada día, es como que ya nos hemos acostumbrado a todo. Lejos parece haber quedado esa capacidad de sorprenderse y emocionarse con los pequeños y grandes milagros de cada día. Hay muchas razones por las cuales debiéramos intentar recuperar nuestra capacidad de asombro. Una de ellas es que ese estado emocional ayuda a reducir los procesos inflamatorios del organismo. Esto es Una Luz en el Camino, una pausa para renovar las energías y fortalecer el espíritu, con el licenciado Rodrigo Arias. En una reciente investigación, un equipo dirigido por Jennifer Stellar de la Universidad de Toronto, les preguntó a 94 estudiantes sobre las emociones que habían experimentado el último mes. Asimismo, tomaron muestras de la saliva de cada sujeto para determinar los índices de interleucina 6, una molécula promotora de la inflamación. Los investigadores hallaron que cuanto más emociones positivas, menor era la concentración de esta sustancia inflamatoria. En un segundo experimento, pidieron a 105 voluntarios que respondieran un cuestionario que evaluaba su propensión a experimentar emociones positivas concretas. También analizaron su saliva. Tanto el gozo, la alegría, el orgullo, como la admiración o asombro, se asociaban con una reducción de interleucina 6. Pero el asombro permitía pronosticar cómo estarían a futuro los índices de esa proteína inflamatoria. Los autores señalaron que probablemente la relación entre el sentimiento de asombro y los valores de interleucina 6 sea bidireccional. Es decir, quienes gozan de una vida más saludable y menos estresada, tienen más facilidad para asombrarse y emocionarse. Pero también aprender o reaprender a tener esas emociones favorece un estado de relajación y bienestar físico. ¿No te parece, por lo tanto, que es importante hacer el intento? ¿Qué cosas hemos dejado de valorar y ya no nos causan admiración? ¿Un amanecer? ¿La respiración y el milagro de estar vivos? ¿Un amigo con el que podemos contar? ¿El abrazo de alguien amado? ¿El abrazo de Dios cada día? Tantas cosas que necesitamos volver a ver y a sentir para recuperar nuestra capacidad de asombro. Desarrollar la vida espiritual es clave para recuperar la capacidad de asombro. Por ello quiero recomendarte la lectura de la Biblia con la guía temática para comprenderla mejor que obsequiamos en nuestro programa. Podés solicitarla al siguiente contacto. Una luz en el camino 0800-555-0201 Repetimos 0800-555-0201 La guía para el estudio temático de la Biblia es un obsequio de nuestro programa para tu bienestar emocional y espiritual. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos el lunes para un nuevo encuentro. Cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino. Amén. 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 Amén.